Es el estado de mayor sabiduría humana. La paz expresa confianza plena a la vida y a lo que ella te da. Es la frecuencia más alta de energía. Pienso en paz y pienso en felicidad, en aceptación incondicional, en certeza, en darme cuenta que soy uno con la divinidad, que la divinidad soy yo. Es tan importante que así saludaba Jesús, deseándonos paz. La paz sea contigo. Todos somos uno, y en la medida en que cada uno de nosotros trabaja en su paz interior, lo más valioso a lo que podemos aspirar los seres humanos, crearemos esa masa crítica capaz de cambiar el rumbo de la humanidad hacia una paz global.